Hola chicas, hola mamás, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más a mi canal. Y bueno, este vídeo es porque en otros vídeos anteriores o en el de un tag, he comentado que los signos del zodíaco habían cambiado. Según el mes en el que cumplamos los años, pues habían cambiado las que, por ejemplo, ya éramos de Géminis, como en mi caso, ya no lo éramos, éramos de Tauro, bueno, y así van rotando unos cuantos. Bueno, un comentario muy rapidito que he hecho, las chicas que siguen los horóscopos y tal, subsitó mucha curiosidad y, ojo, ¿qué es lo que ha pasado? Como que ahora cambio, yo no quiero cambiar, bueno. A las que os interese este tema, quedaros a verlo, y bueno, las que no creáis en horóscopos y todo esto, es una noticia que por ahí os puede interesar, y si no, bueno, nos vemos en otro vídeo. Bueno, es muy rapidito porque en realidad esto fue una información que yo leí muy al pasar en Yahoo, el viernes, fue muy por arriba y, bueno, justo dio la casualidad que yo hice un vídeo y, bueno, lo comenté. Y muchas suscriptoras, tanto aquí como en Facebook, me pidieron que hable un poquito más del tema porque les interesaba. Bueno, la cuestión es esta. Los signos del zodíaco, para saber de qué signos somos, en Occidente y en Oriente se toman de diferente manera. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿cómo es esto? A ver, en Oriente los signos del zodíaco los asignan de diferente manera que nosotros en Occidente. Allí se basan en el movimiento de la Tierra, en la transformación de la Tierra, según se refleje en el Sol y en las constelaciones. Y nosotros en Occidente lo tomamos por los meses, por las estaciones del año. Es decir, verano, bueno, primavera, verano, otoño e invierno. ¿Qué pasa? Que allí, en Oriente, se ve que se ha atrasado un mes o se ha movido todo un mes. Entonces, hay signos, la gran mayoría, que cambian. Porque, claro, hay una varación de días. Además de eso, han agregado otro signo más, o parece que quieren agregar otro signo más. Serían trece, creo, que se llama oficuo. Y, bueno, al moverse todos los meses, queda un hueco, creo que es entre noviembre y diciembre, o ya os dejaré, si queréis saber más, el enlace en la cajita de información, que se les va a asignar el nombre este de oficuo. Bueno, pero aquí, ya os digo, en Occidente no ha cambiado nada. Seguimos con el mismo signo del Zodíaco cada uno, así que no os hagáis problemas. Que, bueno, parece una chorrada, pero, claro, por ejemplo, en mi caso, llevo treinta años siendo de Géminis. Ya me siento identificado con el signo y todo, y ahora que me lo vengan a cambiar. Bueno, pues eso le ha pasado a mucha gente. Ha habido mucho revuelo en Internet, sobre todo, ya os digo, los seguidores de Orozco y todo esto, porque no se entendía qué es lo que había pasado. Bueno, pues esto es lo que ha pasado. Así que, si no pensáis mudaros a Oriente, quedaros tranquilas que vuestro signo sigue siendo el mismo. Ahora, si os vais a trasladar, bueno, ya también dejaré el enlace para que veáis en Oriente qué signo tenéis. Así que, también, las que queríais ir corriendo a cambiaros el signo que teníais tatuado, pues no lo hagáis, porque seguís siendo el mismo. Otra cosita, si os gusta el tema de horóscopos y tal, pues decídmelo, comentádmelo aquí debajo, que no sé, semanalmente hablaré un poquito de astros, de horóscopos, de los signos y tal, que a mí también me gusta mucho. Y bueno, no me animo a subir ningún vídeo específico, porque por ahí no os gusta, os parece un rollazo, y entonces, bueno, no lo hago. Pero yo os digo, si os interesa, me lo comentáis aquí debajo y entonces yo ya empiezo a mirar a ver qué es lo que puedo subir. Bueno, espero haber aclarado dudas y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.